Buenas tardes y saludos a todas las familias de Collins. Yo soy Nate Jepsen, el director, y quiero invitarlos a todos nuestros alumnos y también a las familias de ellos a estar aquí jueves el 5 de agosto de las 4 para las 6 aquí fuera de la escuela y también dentro de la escuela para que puedas hacer muchas cosas. Va a ser bien divertido. Vamos a tocar música. Vamos a tener juegos en todas partes. Vamos a tener algunas comidas, algo de venta, algo gratis que puede tener. Vas a poder conocer a los maestros, saber qué clases tienes y qué va a ser el orden de tu horario. Vamos a tener la oportunidad de tener la aplicación y acceso a ver las notas de los alumnos. Cada día vas a poder chequear, pero tienes que registrar y tenemos esa registración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!